Lo conocí en un grupo de libros en línea. Parecía tan diferente de los demás. Sus palabras eran cálidas, llenas de inteligencia y sensibilidad, como si entendiera mis pensamientos más profundos sin que yo tuviera que decir nada. Durante meses intercambiamos mensajes y poco a poco me fui abriendo a él. Cada día esperaba con ansia su mensaje, su presencia en mi vida. Hablábamos de todo, desde nuestros libros favoritos hasta nuestros miedos más ocultos. Comencé a confiar en él de una manera que nunca había confiado en nadie. Me sentía comprendida, querida y pronto me di cuenta de que estaba enamorada. Él también decía sentir lo mismo. Soñábamos con el día en que nos encontraríamos en persona, el día en que nuestras almas, que ya parecían tan entrelazadas, finalmente se unirían. Una noche, después de uno de nuestros largos intercambios de mensajes, decidí que era el momento de dar un paso más. Le pedí que encendiéramos la cámara para vernos cara a cara. Al principio puso excusas. Estaba ocupado, no tenía una buena cámara, estaba cansado. Pero insistí, necesitaba verlo, mirarlo a los ojos y confirmar que todo lo que había sentido era real. Finalmente, accedió. Pero cuando encendió la cámara, no vi el rostro que había imaginado durante tanto tiempo. No era el hombre de las fotos que me había enviado, no era la persona con la que creía haber estado hablando. Vi a alguien completamente diferente, alguien que me miraba con una mezcla de culpa y desdén. Intenté hablar, pero las palabras se me atragantaron. Él fue rápido en admitirlo. Nunca había sido la persona que decía ser. Todo había sido una mentira, desde su apariencia hasta las historias que me había contado. Lo había hecho por diversión, dijo, sin importarle cómo me haría sentir. Solo era un juego para él, uno que yo nunca había sabido que estaba jugando. Colgué y me derrumbé. Me sentí vacía, humillada, rota. No era solo la traición lo que dolía, sino la pérdida de todo lo que había creído real. Me di cuenta de que había sido ingenua, que había entregado mi corazón a alguien que nunca existió. De esa experiencia aprendí a ser más cautelosa, a no confiar tan fácilmente en las personas que no conocía realmente. Aprendí que, en el mundo digital, las palabras pueden ser encantadoras, pero también pueden estar llenas de falsedad. Ahora, llevo una coraza que no tenía antes. Una coraza que me recuerda que no todo lo que brilla es oro. Y que a veces, las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer.